presentarle la columna del señor doctor, nuestro querido docente, académico y amigo, el doctor Eduardo Zabugal, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Zabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Cumbre de guerra en Suiza. El chiste se cuenta solo. Se reúnen aproximadamente 90 países para resolver, muy entre comillas, la guerra entre dos países, pero no invitan a uno de esos dos. 80 de los 90 países representados que asisten a esta cumbre deciden, ahora sí que por sus pistolas, por sus misiles, que lo que ellos llaman la integridad territorial de Ucrania, uno de esos dos países en conflicto, no está sujeta a ningún tipo de negociación. La llamada cumbre de paz en Suiza, celebrada el fin de semana pasado, 15 y 16 de junio del 2024, para decirlo suave, parece una farsa. Pareciera que esa reunión o esa conferencia de paz en Suiza sirve en realidad para construir bloques para la guerra. Fue una especie de ultimátum para Rusia, un alinderamiento al lado de la guerra, como dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, que se negó a asistir a dicha cumbre. Lo que habría que hacerse en una cumbre por la paz, que no se hizo en Suiza, es exigir a nivel mundial la suspensión inmediata del genocidio del pueblo palestino, y no sólo resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, si se buscara un camino auténtico hacia la paz en Europa, con sensatez, implicaría como mínimo escuchar lo que tiene que decir Rusia. Como si se tratara de la resurrección de Mussolini, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que si Rusia no acepta los términos de la cumbre de paz, la obligarían a rendirse. Pero si ni siquiera invitaron a Rusia, es absurdo. Claro, no es ningún secreto que Meloni viende una posición pro-ucraniana, y tampoco es ningún secreto que se realizó un golpe paramilitar orquestado por la OTAN en Ucrania en diciembre del 2013. Pero así son estos disque pacifistas, ciegos para lo que pasa en Gaza y atentos a lo que pasa en Ucrania. Con una mano alzan la bandera de la paz y con la otra otorgan armas. Pese a que Putin ha dicho que busca el fin de la guerra, la finalización definitiva del conflicto, y no solo una tregua, pese a que Rusia ha indicado la ruta para la pacificación, esto es, retorno al estado neutral de Ucrania, quitándole su poder nuclear y su desnasificación. Pese a eso, la OTAN ha decidido ignorar la propuesta y seguir armando y planeando la guerra. Al parecer la hegemonía de la OTAN, la que sostiene al régimen de Kiev, no propone nada bajo la lógica pacifista ni constructiva, pues no tienen interés real en detener el ciclo de violencia que comenzó hace al menos 10 años. Para el colmo de males, Javier Milley, el aprendiz de Facho en Argentina, recibió la Orden de la Libertad por parte de Zelensky en lamentada cumbre por la paz. Parece un chiste de humor negro, pero es una alerta. América Latina no quiere la guerra. No deberíamos quererla. Nadie en todo el planeta debería querer la guerra. Pero la coyuntura actual y la geopolítica del mundo parece orillarnos a ella. No se puede permanecer al margen. El peligro de guerra nos amenaza, en cuanto ciudadanos del mundo, pero nos toca también en cuanto a pueblos que aspiramos a afirmar o a conquistar, según los casos, nuestra independencia nacional y a desarrollar nuestras maltrechas economías. Eso decía Fidel Castro. Y decía bien. Pero por eso nuestra postura como región es muy importante. En América Latina deberíamos tener una postura anticolonial y antiimperialista y no solo meramente pacifista. Nuestra postura debería ser parecida a la de Petro. La de no participar de la simulación pacifista del G7, ese circo mediático que arman los maestros de la guerra, los masters of war, como cantaba Bob Dylan, que no hacen nada y que juegan con nuestro mundo como si fuera su pequeño juguete. Por lo que respecta a nosotros, a México, la postura de nuestro país quedó expresada en las palabras de nuestra canciller Alicia Bárcena, que de forma bastante congruente dijo que era tiempo de abogar por la paz y no por la guerra, y por eso en Suiza reiteró que todas las partes de los conflictos deben estar presentes para lograr la paz, dijo. México está con el derecho internacional y en contra de invasiones y agresiones violentas, incluyendo instalaciones diplomáticas. Además, México honró, dijo, su tradición de pronunciarse a favor de salvaguardar los usos pacíficos de la energía nuclear y la no proliferación de armas. Apoyamos cuatro cosas, dijo la canciller Bárcena. Primero, es imperativo que dediquemos esfuerzos diplomáticos para que la Federación de Rusia sea incluida en esta discusión. En segundo lugar, debemos poner el proceso de paz bajo el paraguas de las Naciones Unidas. En tercer lugar, se deben considerar acuerdos y medidas negociadas graduales para generar confianza. Y cuarto, México sigue de cerca el trabajo de la Corte Penal Internacional encargada de investigar los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana. Nuestra canciller fue congruente y enfática al mencionar también en Suiza la otra tragedia humanitaria como la de Gaza, pronunciándose por revisar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas tanto en el caso de Ucrania-Rusia como en el caso de Israel y Palestina. La tensión crece y todo parece apuntar a que no habrá ninguna solución real y pronta porque la OTAN sigue simulando y ocultando su verdadera vocación belicista. El genocidio en Palestina sigue ocurriendo como si nada pasara y los oligarcas del mundo se preparan para la guerra. Bueno, pues ahí está el comentario del queridísimo doctor Eduardo Zabugal exactamente. El genocidio continúa y aunque Benjamín Etanyahu no tenga gabinete, si no tuviera gabinete, si se quedara acéfalo al gobierno del Estado de Israel, ellos seguirían incurriendo en este genocidio ahí en la franja de Gaza. Muchas gracias al doctor Eduardo Zabugal, estamos muy pendientes siempre de sus columnas, pero pues ¿qué le parece que vamos a...